Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de byweb.es y en el video de hoy os vamos a explicar como crear un acordeón de imágenes Lo que vamos a hacer es recrear este ejemplo que ya tengo aquí hecho y lo haremos desde el principio Antes de empezar, os quiero recordar que estamos realizando un sorteo de 3 licencias para Elementor, Astra y Ultimate Addons for Elementor Lo que tenéis que hacer para participar es clicar en la alerta que aparecerá ahora que os dirigirá a otro video En dicho video lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal, darle un like al video y dejar un comentario conforme queréis participar en él Bien, pues vamos a entrar en materia ya y vamos a explicar como se crea este acordeón Para hacer el acordeón lo que tenéis que tener instalado es el plugin Essential Addons for Elementor Que es un plugin gratuito que encontraréis en el repositorio de Wordpress Y dejaré un enlace también en la descripción del video para que no tengáis que buscarlo Vale, es este el plugin Entonces nos vamos a Elementor y buscamos el widget Imagen de acordeón, vale, y lo añadimos en nuestro contenido Haremos la sección de ancho completo Vale, y nos volvemos No, quitamos el espacio entre columnas Y nos volvemos a nuestro widget del acordeón Vamos a eliminar un par para ver como se hacen Vale, entonces, el estilo del acordeón Definimos Si el contenido Se muestra al pasar el cursor O al hacer clic en la sección del acordeón Nosotros nos lo dejaremos por defecto Pasar al cursor Podemos definir la dirección del acordeón O sea, horizontal Tal cual sale ahora O lo podemos hacer vertical Vale, así sería vertical Nosotros también lo vamos a dejar en horizontal Desde este ajuste y este otro ajuste Definimos La alineación del contenido Vale, si queremos que el contenido se centre Si salga a la izquierda Si salga a la derecha Si sale arriba Si sale abajo Vale, ahora por ejemplo saldrá el contenido arriba Yo lo voy a dejar por defecto Centrado Tanto horizontalmente como verticalmente Desde seleccionar la etiqueta Definimos que etiqueta Deberá tener el título El título que definiremos Aquí en cada una de las secciones Este título Lo definimos desde aquí Yo voy a seguir dejando que es un H2 Vale Entonces aquí vamos a crear Todas las imágenes que van a aparecer en el acordeón Yo En mi ejemplo Voy a crear dos más Para hacer las cuatro que ya tenemos en el ejemplo Entonces voy a añadir dos elementos Vale Y empezamos a personalizarlo Lo primero que haremos será Insertar la imagen Añadimos un título Y un texto de descripción Y así haremos con todas las imágenes que queramos añadir Vale 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 Y el último que va a ser este vale pues ya lo tendríamos en principio, vale vamos a acabar ahora seguiremos apurando un poco lo que es el diseño, para eso nos vamos a los estilos y desde el primer ajuste definimos el alto de las imágenes, yo lo voy a poner a 900 vale ya tenemos aquí las imágenes a 900 y desde el siguiente ajuste definimos un color de fondo ahora mismo no aparecerá el color porque no tenemos creados márgenes entre las imágenes, vale entonces estos ajustes, dependiendo del diseño que tengáis que queráis hacer nos harán falta, vale lo que sí que vamos a utilizar es el color de superposición y el color de superposición al pasar el fondo definiremos como un color degradado sobre las imágenes y otro color para las imágenes cuando pasamos el cursor para ello nos vamos a color de superposición de la superposición de la superposición vale voy a definir un color más fuerte para las imágenes no activas vale este mismo para tenerlo como referencia y ahora definimos el color cuando pase el cursor le voy a bajar la intensidad a ver si comprobamos le voy a bajar un poquito más vale entonces aquí en el estilo de la miniatura aquí podemos definir márgenes y rellenos entre las imágenes ahora si si por ejemplo le damos un margen de 20 aquí sí que se ve el color que hemos definido aquí vale nosotros lo vamos a hacer sin márgenes por lo que no hace falta ni ponerle color de fondo y borramos los márgenes vale y ya únicamente nos faltaría personalizar las fuentes vale vamos a poner esta vamos a hacer un poquito más grande y haríamos lo mismo con el otro del contenido ups aquí no se me ha pasado vale una cosa así por ejemplo bueno y ahora vamos a eliminar esta la que teníamos creada como ejemplo vale ya tenemos la que hemos creado ahora actualizamos los cambios y si ahora actualizamos esta página ya tenemos ya tenemos el acordeón de imágenes que acabamos de crear vale bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado suscribiros darle un like si tenéis cualquier duda o pregunta dejarlo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos un saludo gracias 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 por ver el video.